Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos para los que pasan por primera vez por aquí, mi nombre es Angie y bueno, si es tu primera vez te cuento que en este canal vas a encontrar todo lo relacionado con belleza, tips de maquillaje, cuidados de la piel y por qué no, un poco también acerca de mí para que nos conozcamos más, como hoy, que les traigo un videoblog que tengo varias cositas por hacer, un poco de trabajo y un DIY, o sea, algo para hacer nosotros, así que bueno, no siendo más empecemos con este video, acompáñenme y bueno, y más que contarles cositas, tips, les voy a compartir un DIY que es algo que voy a hacer en la casa para la puerta, para colgar en la puerta una decoración, yo no lo sé hacer, me lo van a ayudar a hacer y voy a ir a comprarlo entonces les voy a contar un poquito eso y también que me acompañen en mi día a día, ahorita pues nada, vamos a empezar apenas el día así que no siendo más, empecemos con este video y bueno, ya me cambié, ya me arreglé un poquito, digamos que un poquito porque me hice las cejas y pestañas y pues ya, como para, no sé, que resalte mi mirada ahorita porque voy a hacer unas llamadas, tengo un enfoque, entonces voy a estar toda la mañana trabajando en eso y ya en la tardecita, creo que es en la tardecita, apenas terminemos voy a empezar a hacer ejercicio de hecho tengo la pinta ya de ejercicio y bueno, nada, aprovechar básicamente es lo que voy a hacer ahorita y luego les voy a mostrarlo y bueno, como ven por aquí, es una escalera porque hemos estado pintando de hecho quitamos las luces y vamos a poner otras, entonces nos están haciendo varios cambios por aquí en la casa y les estoy grabando todo porque posiblemente les haga un video mostrándoles algunas cositas pero bueno, vamos a trabajar, por aquí queda mi cuarto, mi oficina, slash makeup room y como ven está casi casi vacío, cambiamos todo, o sea, todo, todo desde el techo el color del techo y el color de la pared y bueno, esta es mi vitrina, les voy a mostrar un poquito donde ponemos mis cositas de Nuskin, aquí hay cremas dentales, barras y por acá esta ventana que me encanta, bueno, esta cortina más bien que la compré hace un tiempito, o sea, literalmente está nueva y es el tapete que de bien en quien amo por supuesto mi bebé de todo, ¿eh? y bueno, nada, aquí básicamente está esto y un escritorio para trabajar y ya o sea, me falta súper equipar las cosas y vamos a iniciar la reunión, aquí tengo mi agüita por supuesto para no deshidratarme, ya esta es mi primera botella del día miren cómo la llevo, qué orgullo y obviamente una gentita para ir notando todo porque sé que va a ser una charla muy buena muy, ¿cómo decirlo? muy recargadora entonces bueno, voy a ir a esto luego voy a trabajar un ratito en el computador y ya me desocupo y vamos a ejercitarnos ¡Gracias! 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 Miren, estoy en Hobby Lobby quería comprar esta cosita que es para la puerta porque bueno, estoy cambiando la... no sé si de default pero quiero hacerla y miren el precio o sea, está realmente caro y vine con una amiga que me va a ayudar mejor a hacer uno porque esto tan caro, en serio me niego a pagar es como... espero que los muestro fijaos, un desastre miren cómo viene ese cerquito para la puerta bueno, ese quiero pero los precios de esto no se bajan de $150 $100 $100 es más barato entonces es mejor hacerlo así que el esqueleto miren cuánto cuesta está en $4 y sale con mitad de precio o sea, me quedan $2 bueno, venimos a Dollar Tree a llevar esto que es para la decoración del cosito estas florecitas que encontramos que están como bonitas pero bueno, nos faltan más y se me apareció este en el camino creo que con este marrón voy a hacer las cejas voy a probar hoy y con este azul no sé para qué pero lo voy a llevar igual todo es un dólar así o sea, voy a volver a comprar estas que son unas maticas bueno, estas blancas no pero estas verdes iban para para la decoración unas letras y bueno, todo salió por $20 así que van como no sé ahorita hago cuentas pero nos salió más barato que lo que vemos miren esto ah estándose un baño de sol y bueno, nosotros vamos a... bueno, nosotros no me hacen la paseo Mauro me está pintando la letra en blanco para ponerla ya este cosito es para poner una florecita o algo, no sé pero bueno aprovechando que está pintando pues chau 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 Gracias por ver el video Y bueno, miren, este fue el resultado de este trabajo que no hice obviamente yo Pero bueno, estuve ahí, hice parte de ayudar, digamos Entonces bueno, espero que les haya gustado todo este video Y si fue así no olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y bueno, nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau